Hay una luz delante de ti, hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús que espera por ti, que espera por ti, te va a llenar de paz, de verdad, de verdad, es esta luz, es esta luz, es esta luz. Ya lo abrazo, ya lo abrazo, mi verdad, mi gracia, que es la luz de Jesús, hay luna, luna, luna delante de ti. Hay una luz que espera por ti, hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar, te va a engañar, te va a llenar, te va a llenar, te va a engañar. Son esa luz, son esa luz de Jesús, de Jesús. Hay tanta falta de paz en el mundo, en nuestras familias, en tantos países, intereses personales. Si dejáramos que la luz de Jesús con su paz no se agudara, seríamos en el mundo un solo gran país, pero no solo un gran país, sino que un solo gran pueblo, sino que un solo mundo, un gran maravilloso Dios, déjalo que te llene de paz, déjalo que te llene de paz, déjalo que te llene tu soledad, déjalo que te cambie la vida. Te entregamos toda la resistencia que te entregamos, toda la resistencia. Te va a llenar de paz, te va a llenar de amor, Esa es la luz, es la luz de Jesús. Esa es la luz, es la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida ya, tu vida ya, con esa luz, y la luz de Jesús. Esa es la luz, es la luz. Es la luz, es la luz. Es la luz, es la luz. La boca de lluvia que alaba al Señor Un puñado, un sal de un zarán La boca de agua en el mar Necesito a la barra y la misa de Dios Una estrella y una inmensidad Me pregunto quién soy ante el poder de Dios Como un río que corra buscando un nuevo Como abeja en su viaje buscando al pan Así busca en mi vida el Señor Y al hermoso destino a un final Algún día veré la grandeza de Dios Cada sol sin embargo aquí soy Levantando mis manos haré Es hermoso vivir alabando al Creador Queremos alabarte Jesús Cada día más alabamos Quiero levantar un voz En un canto de amor Quiero levantar un voz Quiero levantar un voz Y adorarte a ti Y adorarte a ti San Santo eres tú Digno de amor Digno de amor Digno de amor Digno de amor Que mis labios no se engan Digno de amor Digno de amor Que mis labios no se engan Digno de amor Digno de amor Digno de amor Digno de amor Digno de luz, digno de luz, digno de luz, digno de luz, que mis labios prudidos se callen los ojos. Al momento de hablar, mis manos siempre van a descargar, para darte el robo, para darte y no sabiar, para darte y no sabiar, mis manos siempre van a descargar, para darte y no sabiar, para darte y no sabiar, mis manos siempre van a descargar, para darte y no sabiar, para darte y no sabiar, mis manos siempre van a descargar, para darte y no sabiar, para darte y no sabiar, mis manos siempre van a descargar, para darte y no sabiar, mis manos siempre van a descargar, para darte y no sabiar, mis manos siempre van a descargar, para darte y no sabiar, mis manos siempre van a descargar, Digno de amor, digno de amor, santo, santo, santo eres tú, santo eres digno de amor. Digno de amor, digno de amor, santo, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, digno de amor. Digno de amor, santo eres tú, santo eres tú, digno de amor. Digno de amor, digno de amor, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, digno de amor. Digno de amor, digno de amor, santo eres tú, santo eres tú, digno de amor. Digno de amor, digno de amor, santo eres tú, que mis labios no serán. Digno de amor, que mis labios no serán. Para darte gloria a ti, salto eres tú, digno, digno. Digno de amor, digno de amor, santo eres tú, digno, digno de amor. Digno de amor, digno de amor, santo eres tú, digno de amor. Amén. Amén. Quiero llenar, quiero llenar. Quiero llenar, quiero llenar, quiero hallar. Y mostrar, ay, por la presencia, por la presencia. Cuentar, ay, por la presencia. Acuérdate. Quiero llenar, quiero llenar. No te amas, no te amas No te amas, no te amas Buscarme en tu presencia No te amas, no te amas Solo tú eres Santo Solo tú eres Santo Solo tú eres Señor Tú eres hermoso Y maravilloso Derrama tu Espíritu Que tu luz brillera Que tu gloria llene Que tu gloria llene Que tu gloria llene Que tu gloria llene Ahora mismo a este lugar No te amas, no te amas No te amas, no te amas Solo tú eres Santo Solo tú eres Santo Solo tú eres digno Tú eres Señor Tú eres hermoso Tú eres hermoso Mi maravilloso Mi maravilloso Mi maravilloso Derrama tu Espíritu Que tu gloria llene 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 Te amo, Señor, que tus ojos brillen, que tus ojos brillen, glódiame, glódiame, ahora mismo es el lugar, ahora mismo es el lugar. Hoy entro al lugar, más al lugar, más al lugar, más al lugar. A través del Cordero, y vengo tan solo a adorarte, hoy vengo a honrar, hoy vengo a honrar. Dios te adoro a ti. 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 Lo es tu nombre santo. Lo es tu nombre santo. Santo. Deja que el Espíritu Santo te conduzca al lugar donde mora El Rey de la Revolución se muera Hoy entro al lugar más alto A través del Cordero Y vengo tan solo a tu Navarrete Hoy vengo a un rato y beso a un rato Dios te adoro, te adoro a ti 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 El Dios me ama la bendición de Jesús sacramentado Cristo Dios me ama la bendición de Jesús sacramentado Yo te amo a ti, yo te amo a ti Vuestro nombre santo, salvador Vuestro nombre santo, salvador Yo te amo a ti, yo te amo a ti Yo te amo a ti, yo te amo a ti Vuestro nombre santo, salvador pues su nombre santo, pues su nombre santo, pues su nombre santo, santo, santo.